Jóvenes de hoy, presenta Valientes Obra original de Miguel Alejandro Bravo con la asesoría de Lidice Balmero Ríos y la dirección de Marlene Güella Sé valiente que yo estoy aquí Valientes Feliz, 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 feliz ¿A qué no nos tiramos a nadar, eh? Vamos a tirarnos Oye, que ni se te ocurra, Dayan No te pares, Dayan Tú eres loco Michael, sujetalo Oye, chica, ¿qué es lo que es? Venga, a ver, déjenme vivir Para agua, voy Coño, se está buenísimo, chico Cójalo, está borracho Me voy a tirar No alejen el barro Miren, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Dayan? Se está borrando Se va a hundir ¡Dayan! Mari se tira al agua para rescatar a Dayan quien está inconsciente Marta intenta sostenerlo fuera del agua pero la fuerza no le alcanza Mari llega a ellos Se intenta arrastrarlos Más lo que logran es hundirse y volver a salir a flote Voy pa'l agua, Alejandra Mantén el barco cerca de nosotros ¡Es pude, chico! Ya casi llegamos Aguanta, deja por tu madre Con el apoyo de Michael acercan a Dayan al bote Agárralo por los hombros Alejandra, mira el siguiente Subirlo al bote Mientras ellos lo impulsan desde el agua Alejandra intenta subirlo a bordo ¡No puedo! ¡Fuerte, Alejandra! ¡Tú puedes! Rápidamente, Mari Marta y Michael suben al bote Comienza a remar, Alejandra Tenemos que llegar a orillas rápido Dayan, por tu madre ¡Despiértame! Déjame ayudar, Mari Déjame ayudar Marta le aplica primeros auxilios Pero el joven no reacciona Cuando se está acercando a la boca de Dayan ¿Qué tú haces? Necesitas respiración boca a boca Bueno Marta no espera Y realiza la técnica de reanimación ¡Dayan! ¡Ay, sí! Sigue remando, Alejandra Ya casi llegamos Mari se acomoda cerca de Dayan Y lo toma por la cabeza Mi amor La frase ha despertado un gran asombro en los demás ¡Qué asusto! ¿Tú me escuchas? Soy yo, Mari ¿Mari? ¿Qué mal me siento? ¿Dónde estoy? Me falta el aire Llegamos Dayan, te salvamos ¿Puedes levantarte? Sí No, no Es que quemaré un par Esto es un barco de una montaña rusa, ¿ser? Qué pesado eres, Dayan Ya está bien Qué mal rato me has pasado, Dayan No tomé más nunca en tu vida, Dayan Créeme Estuviste más allá que para acá Dayan No te destruyas la vida Mejor vívela ahora Que tienes gente que te ama Tú lo vales Ay, estoy tan contenta por ustedes, mis niños Por primera vez los veo unidos Desde que llegaron aquí a la boca Ay, yo amo tanto la juventud Abuela ¿Tú sabías una cosa? Bueno Las abuelas como yo Así jóvenes aún Saben mucho Y lo que no Se lo imaginan Usted es lo que es tremenda temba Camila Tú parece que quieres que yo te vuelva a ahogar con un tapabocas, muchachos ¿Por qué? La palabra temba es de gente de poca cultura Ay, dale arte a ese vocabulario, Dayan Tranquila, abuela Esa tarea déjamela a mí ¿Cómo estamos? Somos novios, abuela mía ¿Qué? Alejandra, tú no te llevas ni una ¿Tú no te diste cuenta de lo que pasó en el bote? Ahora sí, Santi Espíritu va a temblar a ser La mamá y el Dayan juntos ¿Ustedes? Sí, abuela Somos novios Caballero, vamos a vestirnos Que esta noche sí promete, Dayan Los amo Y nosotros a ti, Mari Ay, a mí alguien me quiere Yo, Alejandra, yo te quiero con mi vida Sí, me pongo celosa No es la vida mía, detenida, no te pongas celosita Ay, te amo, Israel Ey, ¿ya te quiere que le corten el aúlalu? Cragado, ¿qué es eso, amor? Ay, mi amor, es un decir Tú eres mi hombre Ay, yo necesito ver a Israel Dice que está ahí adentro Vete a ver si te dejan entrar Amor Regreso enseguida Voy a luchar mi autógrafo Lúchalo Pero acuérdate que tienes un novio esperando por ti, ¿oíste? Ay, qué novio más lindo Buena, señor Mire, yo soy de la radio Quedé con Israel Rojas para una entrevista No hay problema, entra para acá Gracias Eh, ¿quién me llama a esta hora? No, no No puede ser Si no, yo me puedo echar a perder Rica Miren, llamar y salió Ey, ¿pa' dónde va ella, Michael? Oye, tiene el teléfono en la mano Están llamando Deja esos celos, chico No, chico, no es por eso Voy a ir con ella a ver qué le pasa Dayan se retira del grupo Y camina entre la multitud que abandona el parque de Trinidad Se acerca a Mari sin que ésta se dé cuenta La joven dobla la esquina Y responde la llamada ¿Qué tú quieres ahora, Ricardo? Por favor, déjame en paz ya A ver, dime qué quieres que haga Está bien Pero por favor, prométeme que será la última vez No, no Déjame buscar el lugar a mí, por favor Mira Te propongo los tal las palmas Averigua dónde queda Es en la boca Mañana Está bien Mañana a las once de la mañana Me promete Que nunca más me buscará ¡Prométemelo! Dayan ha escuchado toda la conversación Sin que Mari se percate Así que este tipo está jodiendo otra vez, ¿no? Coño, vamos a ver quién jode a quién Actuaron como Dayan Arturo García Alejandra Suyen Urquiza Michael Félix García Marí Claudia Patricia Caballero Manolo Manolo Ramos Lisandra Gladys María Pina Carmen Joandra Isabel Rodríguez En sustitución de Miss Lenny Sánchez Diseño sonoro Elisabel Gómez Grabaciones Holguita Hidalgo Efectos de estudio Yosday García Narrándoles, Miguel Alejandro Bravo Quien les invita a escuchar el próximo capítulo de Valimante Valimante